El alcalde de electo también se refirió al fortalecimiento del sector agro a través de proyectos frutícolas, los cuales beneficiarán principalmente a los campesinos. En el marco de la sexta feria agroindustrial que se realiza por este fin de semana en Tuluá, fue aprovechada por el mandatario electo de Río Frío para expresarle al viceministerio de Agricultura los proyectos a fortalecer en el sector del campo. Sí, la verdad un espacio muy importante que nos está brindando la Cámara de Comercio. Esta sexta edición de agroindustria en este municipio tan importante que es vecino de nuestro municipio de Río Frío. Creemos que vamos a aprovechar al máximo todo lo que nos está brindando la Cámara de Comercio en sus proyectos de emprendimiento y toda la asesoría que necesitamos nosotros como municipio. Son varios proyectos agrícolas que Río Frío tiene por fortalecer durante estos cuatro años de gobierno que orientará a Heriberto Cavalli y buscará recursos ante el gobierno nacional. Sí, claro, nosotros creemos que Río Frío como municipio de esta categoría necesitamos hacer gestión ante los entes departamentales, nacionales, pues ya cogimos los datos en lo que tiene que ver también con el nuevo secretario de Valleín, el secretario de Agricultura, creemos que con ellos vamos a hacer un trabajo muy importante para los pequeños emprendedores y microempresarios que tiene nuestro municipio. El alcalde electo espera que estas gestiones den buenos frutos en favor del campo en Río Frío. Sí, claro, nosotros en Río Frío tenemos que empezar a incursionar en los proyectos que tienen que ver en el sector rural, sector de medio ambiente, saneamiento básico, ya que Río Frío es una población, el 67.6% de la población es rural, entonces tenemos que apalancarnos en fortalecer el campo.